Buenos días, buenos días a todos los presentes a esta reunión de educación continua médica, vamos a tener una conferencia muy interesante el día de hoy, y también muy apegada a todas las prácticas diarias que se realizan en los diferentes centros de salud, hospitales de segundo, tercer nivel, y de especialidad. Agradecemos a cada uno su presencia, y a nombre del secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud, en su sección treinta y siete, maestro, en desarrollo organizacional, José Martín Cano Martínez, les damos la más cordial bienvenida a este evento de educación continua médica. Con un tema muy interesante y muy importante, tenemos como invitada una doctora, que ella pues tiene la experiencia en su centro de trabajo, y también por los estudios que ella tiene, ella es la doctora Mariana Gamboa Esparza, y tiene una especialidad en geriatría clínica, con alta especialidad en cardiología geriátrica del Instituto Nacional de Cardiología, es donde está elaborando actualmente la doctora, y nos presenta este tema muy importante, que es hipertensión arterial. Doctora Mariana, le damos la más cordial bienvenida, muchas gracias por estar apoyándonos, igual con el tema anterior que nos apoyó, un tema muy interesante y muy bonito, y también de mucha ayuda para todos los que practican la medicina y en todo el área de salud del estado de Guanajuato, y pues también los invitados que tenemos por ahí de algún otro lugar. Le deseo un lugar doctora Mariana, muchas gracias, adelante. Sí, gracias. Sí, muchas gracias, este, por haberme invitado para dar esta conferencia, sé que a lo mejor es un tema muy trillado, muy frecuente, que este, se vuelva a tocar, pues, en, a todos los niveles, en el primero, segundo, y tercer nivel de atención, en todos los estados de la república, y prácticamente en todos los países del mundo, pues es un tema que es muy frecuente, entonces, habrá cosas que ustedes ya sepan, entonces, no nos vamos a enfocar en eso, sino en otros detalles que a lo mejor es, este, más específico, ¿no? Como menciona el doctor, pues yo estoy en un área de, de cardiología geriátrica, yo la mayoría de las veces, o bueno, siempre, veo mayores de ochenta que tienen, de ochenta años de edad, que tienen enfermedades cardiovasculares aquí dentro del instituto, y pues bueno, vamos a ver cómo la hipertensión, pues, es una enfermedad que sigue siendo muy prevalente, yo creo que siempre va a ser muy prevalente, sabemos de este artículo que les puse ahí, lo publicaron esta semana prácticamente en, en la revista de salud pública de México, múltiples expertos en epidemiología, en salud pública y en cardiología, este, hicieron un, una investigación acerca de la prevalencia, el diagnóstico, tratamiento oportuno de, de la hipertensión, y como que en cómo estamos en, ahorita en, en nuestro país, y en este artículo precisamente mencionaban que cuarenta y dos por ciento de la población que es diagnosticada y tratada por hipertensión, pues solamente es el cuarenta y dos de todos los que realmente tienen, y veintiún por ciento tienen un adecuado control de la presión arterial, al menos en este estudio dicen que, con las encuestas de salud, ¿verdad? Que al veintidós, al dos mil veintidós, uno de cada tres mexicanos tienen hipertensión, entonces no sé cuántos, a ver, voy a fijarme, o bueno, no sé si se ve, este, cuántos asistentes están en esta conferencia, pero si están cien asistentes, treinta van a tener hipertensión, o treinta ya tienen. Entonces, si es un, un porcentaje bastante amplio, ¿verdad? Entre los mexicanos que toman antihipertensivo porque cincuenta por ciento de los hipertensos no toma tratamiento farmacológico, creen que están en control con, este, pues, medidas no farmacológicas, cambia el estilo de vida, etcétera, este, cincuenta por ciento no toma medicamentos, y de los que sí toman, cuarenta por ciento tiene cifras en control, entonces el resto, pues, toma su pastilla, pero realmente no está en control terapéutico, entonces, son cifras bastante alarmantes, entonces, tenemos que actuar ahora sí que en todos los niveles para poder mejorar la situación de nuestro país. Todos, yo sé que saben que la hipertensión es que la presión arterial sistólica tiene niveles arriba de, este, ciento cuarenta o ciento treinta, dependiendo de dónde, ahorita vamos a ver las tablas, ¿sí? Este, todos tenemos acceso a un baumanómetro en todos los niveles, todos los centros de salud tienen un baumanómetro, todos los lugares donde se van a aplicar vacunas, hay un baumanómetro, en las escuelas o en las enfermerías, podrá no haber otras cosas, pero baumanómetros sí va a haber, y pues, al medir la presión arterial y detectar cifras elevadas, tenemos que evaluar al paciente, ver cuáles son las causas. La hipertensión no es la enfermedad, la hipertensión es un signo de otro tipo de enfermedades, enfermedad cardiovascular, enfermedad renal crónica, este, endurecimiento de las arterias, ¿sí? Después de que vemos qué, qué perfil tiene nuestro paciente, vamos a seleccionar cuál es la terapia más apropiada y evaluar la respuesta, ¿ok? Entonces, yo creo que esta conferencia, más que cómo, qué, qué telnisartán vamos a utilizar, o sea, antes de que, pues, piensen eso, o sea, yo creo que me voy a enfocar en qué otros métodos diagnósticos tenemos. ¿Cómo la podemos, este, utilizar a nuestro favor? Entonces, yo sé que sí, este, este es de la guía de la europea, ahí me alcanzan a escuchar porque dice que mi internet está inestable. ¿Sí se escucha? Sí se escucha, por un momento se pausó, doctora, pero ya se escucha, no. Gracias. Muy bien. Entonces, la medición de la presión arterial office, dice, significa que es en el consultorio, pues, debe ser con un dispositivo que esté validado, ¿verdad? Hay quienes dicen que sea electrónico, pero, pues, también puede ser un dispositivo aneroide. Lo importante es que sepamos medir bien la presión arterial, este, y, pues, nosotros también entrenar a la gente que está con, de nuestro equipo. Habrá estudiantes de medicina, pasantes, habrá equipo de enfermería, trabajo social, entonces, este, capacitar para ver que se estén midiendo bien la presión arterial. Elegir el baumanómetro que sea de un tamaño apropiado, de acuerdo al tamaño del brazo. Habrá pacientes que pesan 30, 35 kilos, que no podemos utilizar el baumanómetro habitual o el estandarizado. Hay otros más pequeños. Por ejemplo, yo tengo el Welchalin, que viene de diferentes tamaños y que uno lo desconecta y puede conectarlo al tamaño que es más apropiado para el paciente, ya sea que sea muy grande o muy pequeño, que, este, en el consultorio, pues, bueno, está escrito que tiene que ser un lugar tranquilo, que la temperatura debe ser adecuada, no fumar o no tomar café o no realizar ejercicio antes de, de la medición, ¿verdad? Este, realizar tres mediciones que son de un intervalo de un minuto cada una y que al menos dos lecturas deben ser adecuadas y hacer como un promedio. El detalle es que la vida real no es así, ¿sí? Entonces, eh, yo puedo tener 110, 60 en estas condiciones, en un consultorio, pero si estoy dando una clase, si estoy en mi cita del SAT, si estoy en el tráfico, si estoy en una junta con mi jefe, no voy a tener esa presión arterial y ese es el detalle del, de los cambios de la presión arterial, que puede estar hipertenso en otros momentos del día, cuando sí tome café, cuando sí esté realizando actividad física, cuando, este, pues para la gente que fuma, o sea, eh, tenemos que detectar la presión arterial en esas otras situaciones para dar un tratamiento apropiado, sobre todo porque es en beneficio al paciente. Entonces, tenemos el out of office, o sea, fuera del consultorio, que es el AMPA o la medición ambulatoria de la presión arterial, que es el que el paciente hace en la casa, y tenemos el MAPA, que es el monitoreo ambulatorio, pero es el, el automatizado, ¿no?, con los, con los aparatos que son los MAPA. La vez pasada que les di una conferencia acerca de delirium y de demencia, les explicaba cómo precisamente en los pacientes mayores utilizamos el MAPA para medir la presión arterial, y en vista de esas dudas que surgieron de esa plática, por eso quería enfocarme en este aspecto. El AMPA es el que nosotros le decimos a los pacientes, al menos yo sí les digo, todo paciente hipertenso tiene que tener baumanómetro en su casa, sí o sí, porque ellos pueden decir, me siento bien, si me estoy tomando la pastilla, voy al doctor y me la mido, pero lo primero que les voy a preguntar a los pacientes, si un día me marcan o me dicen, me siento mal, es cómo está la presión arterial. Entonces ellos deben de tener la educación de su enfermedad, de cómo colocarse bien su aparato, cómo medirse la presión arterial y en situaciones de emergencia, que es lo primero que me va a preguntar la doctora, voy a medirme la presión, ¿sí? Entonces, una vez que diagnosticamos hipertensión, señor, usted tiene que tener un aparato en su casa, ¿ok? Y me la tengo que estar midiendo, sí, en la mañana y en la noche, porque a veces hay variaciones a lo largo del día. Entonces, cuando entrenamos al paciente, pues nos provee de más información a la hora de la consulta y podemos ir haciendo ajustes a sus tratamientos. Entonces, ayuda como para la monitorización, para la consejería y pues para que el paciente tenga mejores desenlaces, sobre todo para considerar que a veces hay pacientes que, bueno, en el consultorio tendrá un este, el mapa es un dispositivo que se coloca que es, a ver, a ver, a ver si se los voy a enseñar de una vez, aquí lo tengo en el consultorio. Este el mapa es esto, ¿ok? Es un aparatito, ¿sí? Que se conecta con un baumanómetro. Hay de diferentes tipos, pero es el baumanómetro, tiene una manguera, ¿sí? Y la manguera la conectamos al aparato. Y ya aquí yo programo cada cuánto se va a medir la presión arterial, a qué edad empezamos la medición, ¿verdad? Eh, a qué horario, perdón. Este, entonces. Contrario a lo que pudieran pensar, no es tan caro, ¿sí? Ahí. Contrario a lo que pudieran pensar, no es tan caro, ¿sí? Un aparatito de estos, los pueden buscar en Amazon, donde sea, puede estar entre seis mil y diez mil pesos, pero ustedes como médicos, ¿sí? Pudieran tener uno y cada paciente a lo mejor mil, mil quinientos, dos mil pesos, pudieran cobrar cada estudio. Bueno, obviamente, este, pues tendrían que tener una capacitación para poder interpretarlo, pero a lo que me refiero es que no es tan caro, o sea, cualquier cardiólogo lo debería de tener en su consultorio, y de hecho, ya ahí es, este, si ustedes, más que médicos, son pacientes, son pacientes que tienen hipertensión, yo siempre les digo, si ustedes tienen hipertensión y su cardiólogo nunca le ha pedido un mapa, no le han revisado bien. Entonces, eh, cuando regresen a sus citas con sus cardiólogos, porque yo ni cardióloga soy, soy geriatra, pero los pacientes, todo paciente hipertenso tiene que tener un mapa en su vida, ¿sí? Porque es con el que ajustamos el tratamiento de manera apropiada. Entonces, el mapa, vemos cómo aquí, eh, va a medir la presión arterial a lo largo del día, cada quince a quince minutos a treinta minutos durante el día, y de treinta minutos a sesenta minutos a lo largo de la noche. A ver, ahí dice Gregoria Costa, levantó la mano, ¿hay alguna duda? No sé si quieran ponerla en el chat, o. Sí, si tienen alguna duda, alguna pregunta. ¿A que se corta la comunicación? Sí, se cortó en dos ocasiones, doctora, se cortó en dos ocasiones, como quedó en pausa, pero ahorita, hasta ahorita va, vamos bien, sigue. Ahí ya me escucho. Está escuchando bien, sí. Ok, entonces, eh, el aparato de manera automatizada va a medir la presión arterial en mis condiciones de vida habitual. Si yo voy a la estética, si yo voy al soriana, si yo estoy en el tráfico una hora y media, si estoy preparando alimentos para mis hijos, si estoy durmiendo a tal hora, me despierto a tal hora, a lo largo de todo el día, de un día habitual, va a medir la presión arterial. Entonces, hace promedios. Durante el día, el promedio debe de ser menor de 136. Considera hipertensión. Ahorita vamos a ver la clasificación. Aquí viene, ¿verdad?, que la medición puede ser a lo largo de 20 minutos, sí, ahí mencionó como un promedio, y en la noche, pues, sí, cada 30 a 60 minutos. Debe de ser en un día entre semana, porque, pues, en fin de semana no es lo mismo, ¿verdad?, que a lo mejor estoy un poquito, este, más descansado o menos presión del trabajo, entonces, lo ideal es que sea entre semanas, ¿sí? Y este es para confirmar si hay depresión resistente al tratamiento. Sabemos que la hipertensión arterial, pues, tenemos que hacer una adecuada historia clínica, como cualquier paciente, ¿ok?, que vamos a ver su historia familiar, ver a lo mejor la carga de enfermedades cardiovasculares que hay en la familia, si hay hipertensión, si hay antecedentes de eventos cerebrovasculares, arritmias, falla cardíaca, este, sobre todo si algún familiar tuvo alguna amputación, o sea, todos los antecedentes cardiovasculares, también diabetes, que es, este, muy prevalente en nuestra población. Entonces, como cualquier paciente hay que hacer una adecuada exploración física, ver el pulso, hay pacientes que están hipertensos, pero a expensas de un pulso muy bajo, al menos en adultos mayores, hay lo que se llama la disfunción del nodo sinusal, donde a lo mejor, si con el envejecimiento bajan las frecuencias cardíacas, a lo mejor un viejito de 90 años su pulso va a ser de 55 y no hay mayor repercusión, pero si tiene 40 de pulso, pues, este, el paciente no siempre se van a quejar de que tenga un 40 de pulso, por lo que sí te van a hablar es tiene 180 la presión, para tratar de compensar ese 40 de pulso, entonces, este, pues hay que hacer una adecuada evaluación de, o registro de las cifras sistólicas, la diastólica y el pulso. Hay que ver, este, estudios de sangre completos, ver cómo está la función renal, los niveles de potasio, sodio y cloro, ver cómo está la hemoglobina glucosilada, el LDL, que recordemos que todo paciente que tiene antecedente cardiovascular mayor, un infarto, angina, si tiene, este, evento cerebrovascular, tiene que tener un LDL menor a 55. Una cosa es la gente que dice, yo sí me tomo mi atorvastatina, pero si tienen el LDL de 110, pues, si se toman 20 atorvastatina, no está siendo suficiente y hay que subir la dosis. Para eso son las consultas de seguimiento. Entonces, si ustedes son médicos de atención primaria o secundaria, ya sea de medicina interna, médicos familiares. Y hemoglobina glucosilada, para que puedan ajustar los tratamientos, ¿sí? El ir a la cilita, ¿no? Bueno. Doctor, este, creo que se está entrecortando un poquito la, la, el audio y el, y el video también. No sé si pueda repetir eso en cuestión de que, de lo que está comentando de los médicos de primero y segundo nivel. Ah, sí. De favor, nuevamente. Entonces, ajá, entonces para, para repetirlo y remarcarlo, eh, todos los médicos que nos dedicamos a atender personas que tienen hipertensión o diabetes, en todas las citas o al menos cada seis meses, se debe de pedir un perfil de lípidos completo y hemoglobina glucosilada. Porque son pacientes que dicen, pues yo sí voy a mis citas, pero tengo diez años que nunca me han ajustado a mi tratamiento porque nunca me han pedido un perfil de lípidos completo. O nunca me han visto cómo está mi hemoglobina glucosilada. Entonces, surtir la receta de un paciente no es suficiente. Hay que estar monitorizando efectos adversos y respuesta al tratamiento que nosotros estamos dando. Entonces, a los pacientes, a todos, necesita traer su bitácora de mediciones de presión arterial y sus estudios de laboratorio. Porque si no, el paciente lo que le va a preguntar es, ¿cómo vengo? ¿Vengo bien o no? Pues, si no me trae los estudios de laboratorio y no me trae las mediciones que se hacen en la casa, no le puedo dar respuesta a cómo viene. Entonces, es sensibilizar al paciente para que ellos provean la información y que yo pueda llegar a la conclusión de que está bien atendido o no. ¿Ok? Entonces, este, exámenes de orina, ¿verdad? Para ver que no tengo un síndrome nefrótico, un síndrome nefrítico y un electrocardiograma. Esto yo sé que a lo mejor es, este, cosas que ustedes ya se saben, es solo para recapitular. Y, pues, lo más importante es detectar qué paciente hipertenso amerita ir a urgencias si está descompensado. Pues, si tiene hipertensión grado 3, o sea, mayor a 180, sobre todo si tiene datos de síntomas de daño a órgano blanco, ya sea cefalea, ya sea alteración de la conciencia, ¿sí? Si tuvo alteración motora, que perdió fuerza o aunque sienta calambres, la verdad es que es mejor un paciente de más en urgencias que un paciente de menos en su casa y que se muere. Entonces, detectar a aquellos pacientes que están haciendo lesión renal aguda, ¿sí? Por descompensación de la presión. La única manera de detectarlo es pedir exámenes de sangre. Si ustedes no piden una química completa y un perfil de lípidos completo, no vamos a saber si está progresando o no, o si esa elevación de la creatinina es porque este, pues, no está tomando o no está llegando a las cifras de presión arterial apropiada. Entonces, este, este diagrama me gusta mucho porque yo sé que lo otro a lo mejor es mucho más frecuente que lo hayan visto, pero esto a lo mejor no. A lo largo del día y de la noche tenemos diferentes patrones de medición o de cómo fluctúa nuestra presión arterial. Lo normal es la línea morada, es decir, que la presión, si yo tengo 135, 80, ¿verdad?, o 110, durante el día, mi presión arterial debe de disminuir en la noche de 10 al 20%. Eso es normal porque nuestro cuerpo se pone en modo reserva, ¿sí? Entonces, la línea morada de la diapositiva es el fenómeno diper. Diper es que disminuye y la presión arterial de una persona sana debe de disminuir entre el 10 al 20%. Si vemos así en las letritas que viene abajo, dice, diper extremo es aquel paciente que en la noche bajó más del 20%, ¿sí? El diper normal es del 10 al 20% y el no diper es que no, puede, puede haber disminuido, pero es menos del 10% de mi presión arterial durante el día. Que ese es el fenómeno no diper y el diper reverso es que no solo no disminuyó, subió mi presión arterial durante la noche. La única manera de ver mi patrón de presión arterial en la noche es con un mapa. Es la única, ¿ok? Si yo en la noche me levanto y me mido la presión, ya es una medición de presión arterial en el estado de despierto, no es en el estado de dormido. Entonces debe de realizarse un mapa en todos los pacientes hipertensos. Ahorita les voy a mostrar una, una tablita donde vienen indicaciones terapéuticas del mapa, pero tip, si ustedes son hipertensos y nunca se lo han hecho, háganse. Porque ustedes pueden estar de que, pues yo siempre me tomo mi presión arterial en el día y salgo muy bien. Yo me tomo mi losartán en la mañana y me siento bien o tengo síntomas. Sí, pero si se hacen un mapa, hasta 10% de ustedes van a tener fenómeno no diper. O sea, que no baja la presión arterial en la noche y ese es el factor de riesgo cardiovascular más importante para infarto cerebral y coronario. Entonces, ustedes creen que están siendo bien atendidos, pero no saben que están hipertensos en la noche. ¿Qué pacientes son los que tienen más riesgo de tener este patrón no diper? Y viene aquí una tablita arriba, pero lo voy a mostrar en la siguiente. Ay, no. Bueno, me voy a regresar, perdón. Aquí viene. Aquellos que tienen alta ingesta de sal, aquellos que en su alacena tienen productos que dice la leyenda de exceso de sal, esas personas. Es que son unas galletas emperador. Es que son unas galletas oreo. Sí, pero dice exceso de sal. Maruchan. Es que el cereal, los fruit loops, o sea, son cosas que ni siquiera necesariamente son saladas, pero dice exceso de sodio. Esos pacientes son los que más riesgo tienen de tener hipertensión arterial nocturna. Aquellos que tienen enfermedad renal crónica y falla cardíaca, sobre todo porque tienen sobrecarga de volumen hídrica. Aquellos que tienen SAOS, los que tienen obesidad y que roncan, o no necesariamente obesidad, hay personas que están delgadas y que tienen apnea obstructiva del sueño. Aquellos que tienen apnea obstructiva del sueño, pues hacen hipoxia en la noche y despierta un sistema autonómico disfuncional en la noche que hace que se hipertensen, ¿sí? Aquellos pacientes que tienen hipertensión secundaria, como el hiperaldeostenonismo primario, ¿no? Y la hipertensión renovascular, etcétera. Entonces, cuando ustedes solicitan un estudio, más o menos les, este es un ejemplo de un artículo, pero, pues, hay unas gráficas que les deben demostrar donde bien fácil. Verde es que está bien, rojo es que está mal. Entonces, ahí marca donde el 135 para arriba lo va a marcar rojo y 135 para abajo lo va a marcar verde. Entonces, en este ejemplo nos muestra cómo en el recuadro azul dice, de tal hora a tal hora el paciente está dormido, entonces de tal hora a tal hora debe de estar 10 a 20% más abajo, ¿sí? Y durante el día, pues, va a estar un poquito más arriba, pero sí te marca como el día y la noche y hace promedios. Mediciones ambulatorias del día, mediciones nocturnas, ¿sí? Y nos muestra también la variabilidad. Entonces, esta tablita la vamos a repasar como es muy importante utilizar los mapas, ¿sí? Para saber qué patrón de presión arterial tiene. Entonces, el ABPM es el mapa. MAPA es gol estándar para diagnosticar hipertensión. Es la única manera que podemos saber cómo está la presión arterial a lo largo de todo el día. Y, pues, sí nos da parámetros mejores para saber cuál es el riesgo cardiovascular del paciente. Aquellos pacientes que tienen hipertensión de bata blanca, que más que bata blanca es hipertensión reactiva. Muy ansiosa en el tráfico y a lo mejor en el tráfico estoy hipertensa, ¿sí? Entonces, bata blanca a lo mejor es como un término que me gusta más que sea reactiva que de bata blanca. Pero son aquellos pacientes que dicen, ay, es que a mí ya nada más vengo aquí y me pongo bien hipertensa, pero en mi casa estoy normal. Y a veces los doctores, pues, si no, hasta las hacen la broma, ni venga para que no se hipertense. Sí, pero esa hipertensión reactiva que tiene en el consultorio la va a tener cuando vea a la suegra, la va a tener cuando tenga que hacer la fila para entregar las calificaciones de los niños. O sea, entonces hay que detectar esa hipertensión de bata blanca o hipertensión enmascarada. O sea, que en el consultorio está muy bien, pero en la casa está hipertensa, ¿sí? Y que a lo mejor uno puede decir, ay, a lo mejor no se la tomó bien, porque yo siempre que se la tomo aquí en el consultorio sale muy bien. Pero en la casa te traen cifras de ciento sesenta, ciento cincuenta. Entonces, más fácil realizar un mapa. Aquellos pacientes que te dicen, ay, doctor, es que yo ya no sé si me sube y me baja como la bolita. O sea, dice, mejor me hago un mapa, ¿ok? Este, y pues evidentemente detectar aquellos pacientes que durante el día y durante la noche están altos. Aquí en el chat me están poniendo, ¿en qué porcentaje influyen las emociones en los niveles de hipertensión? Muy importante. Hay algo que se llama psicocardiología, es una disciplina, ¿sí? Sí está descrito. El detalle es que la gente que no, pues es que mire, nada más con ir al psicólogo vamos a bajar la presión. No. O sea, sí tiene que ir al psicólogo, sí puede utilizar terapias de mindfulness, de relajación, aromaterapia, pero eso no le va a bajar el ciento sesenta, ¿sí? Aparte, hay pacientes que, digo, esto es otro tema, pero lo pueden googlear, psicocardiología, así se llama. Es algo que no podemos evitar, pero aquellas pacientes que se hipertensan por problemas emocionales requieren también tratamiento de hipertensión, porque son las que más se van a importar. O sea, está descrito, la angina es aquel dolor de pecho que da con un esfuerzo físico o emocional. Aquí en geriatría es muy frecuente, es que se murió mi hijo y ya nada más me dijeron y empecé con el dolor. Es algo real. No es que esté fingiendo, no lo hace para llamar la atención, no es, no le digan a mamá nada porque si no se va. No, o sea, es una respuesta genuina que se debe de atender. O sea, sí se da tratamiento farmacológico para estas pacientes, ¿ok? Entonces, sí es muy importante. Imaginemos, nosotros somos doctores, estamos en muchas situaciones de estrés. Médicos de urgencias, médicos que a lo mejor tienen cargos administrativos o que tienen este mayor responsabilidad. Pues es que te dicen las guías, disminuir el estrés. Pues no voy a cambiar de mi trabajo. Voy a seguir trabajando donde mismo para tener el, o sea, a lo mejor han hecho mucho esfuerzo para lograr el trabajo que tienen. No va a haber menos estrés. Tengo que recibir mi tratamiento antihipertensivo. A lo mejor también complementamos que si antidepresivos, antiansiolíticos, que si técnicas de relajación. Sí, pero no voy a cambiar mi trabajo. Entonces, que no se les escapen esos pacientes, ¿sí? Y este, pues bueno, evidentemente, como cuando colocamos un aparato, la gente también se siente más tranquila de que ni ellos se la midieron, ni el doctor. Es un aparato. Y el aparato va a estar midiendo a lo largo del día y la noche la presión arterial, ¿sí? Nada más hay que explicar que el paciente, pues, si insufla mucho, es porque probablemente estaba muy alta la presión arterial, ¿ok? Entonces, este, vamos a verla así. Diferencias entre medición de la presión arterial en la casa y el, el del mapa. La primera columna es del mapa. ¿Es conveniente? Pues bueno, a veces no es conveniente, pero la mayoría de los pacientes lo entienden y se sienten mejor atendidos si solicitamos un mapa y ellos con gráficas pueden ver, ah, mira, salió verde o salió rojo, ¿sí? ¿Está validado? Sí, está validado. ¿Tiene asociación para los outcomes o desenlaces cardiovasculares? Sí. Y, este, podemos monitorizar aquel paciente que tiene, este, que tiene respuesta al tratamiento. Entonces, ¿qué indicaciones tenemos para el uso del mapa? Uno es ver aquel paciente que tiene mucha variabilidad de la presión arterial. Es que, doctora, vienen agobiados, porque les sube mucho, les baja mucho, les baja la presión, se dejan de tomar las medicinas, les sube mucho la presión arterial, se las vuelven a tomar y ya no saben, este, si se las deben tomar o no, ¿ok? Entonces, se debe realizar el mapa. Si hay presencia de daño a órgano blanco, o sea, aquel paciente que ya tuvo un evento cerebrovascular, aquel paciente que tiene enfermedad renal crónica, aquel paciente que, este, ya tiene retinopatía hipertensiva, se debe realizar un mapa. Como mencionábamos, aquella hipertensión enmascarada, la hipertensión reactiva o de bata blanca, la hipertensión secundaria, monitorizar aquel paciente que ya está en tratamiento, ya lo está viendo el cardiólogo, hágase un mapa. Aunque se hagan mediciones de la presión arterial en la mañana y en la noche, este, no sabemos si verdaderamente está en control hasta que se realice en un mapa. Y la, para determinar si verdaderamente es una hipertensión resistente a tratamiento, que es aquella que tiene ya más de cuatro o cinco medicamentos de diferente grupo, ¿ok? Entonces, esta es una tablita para repetir cómo, pues, hay pacientes, office es que es aquel paciente que en el consultorio tiene la presión arterial baja o normal y ambulatorio o las que se realiza él con su dispositivo. Baja o normal, está normotenso. Aquel paciente que en el consultorio está alta, pero está baja en este, en el, en el, en su casa, pues es hipertensión de bata blanca, pero aquel paciente que está baja en el consultorio y alta en, en su casa, es en máscara. Y la hipertensión sostenida es la que está alta en los dos. Entonces, tenemos esta que es la hipertensión nocturna, porque yo sé que el resto de las hipertensiones ya estaban más familiarizados con ellos. Es aquel paciente que tiene nocturnas mayor o igual a 120 y diastólicas mayor o igual a 70, independientemente de las cifras diurnas, ¿ok? Un paciente puede tener 90, 60 en el día, pero si en la noche tiene más de 120, es hipertensión nocturna, ¿sí? Hipertensión nocturna aislada es aquel paciente que no toma ningún antihipertensivo y en la noche tiene más o igual a 120 y en el día menor a 135. Y la hipertensión nocturna no controlada es aquella que ya está con tratamiento farmacológico y tiene estas mismas cifras y la sostenida es que está alta en las dos, que es lo que ya más o menos habíamos visto en la tarde. Ya habíamos visto las poblaciones susceptibles, las personas mayores, aquellos que tienen alta ingesta de sal, trastornos del sueño, ¿ok? Nocturia. Sí, en el adulto mayor hay disminución de la hormona antidiurética, por lo que se levantan a orinar en la noche, pero es normal si es una o dos, pero si son más, pudiera ser que el paciente esté hipertenso y no se están dando cuenta. Entonces, el riñón está hiperfiltrando y por eso se levantan, porque está la presión muy alta en la noche, ¿sí? Aquellos que tienen enfermedad renal crónica, diabetes, insuficiencia cardíaca, hiperto cerebral, enfermedad arterial periférica, ¿sí? Ansiedad o depresión. Lo de la ansiedad y la depresión, lo que les mencionaba de la psicocardiología es que uno no sabe qué fue primero, si el huevo o la gallina. ¿Qué fue primero? La ansiedad y depresión que me desencadenó hipertensión o la hipertensión que me desencadenó la ansiedad, porque las pacientes, los pacientes cardiópatas, por lo general, sí son más ansiosos, pero porque tienen una enfermedad cardiovascular, porque hay ciertos mecanismos que se, hay disrupción, ¿sí? Este, en los mecanismos cerebrales que hace que estos pacientes sean más ansiosos y pues tengan más riesgo de enfermedad cardiovascular. Entonces, es un, están juntos, ¿sí? Y bueno, tratamiento, a lo mejor, yo ya sé que si ustedes la mayoría son médicos, ya saben cuál es el tratamiento de hipertensión, pero les voy a dar como que claves para que puedan optimizar las recetas de sus pacientes. Yo ya sé que saben, cambios en el estilo de vida, ejercicio, dieta de la milpa, disminución de la ingesta de sal, ¿ok? Monitoreo regular, que es este reentrenamiento al paciente que sí, todo paciente que toma antihipertensivos tiene que llevarles su bitácora de mediciones de presión arterial de la casa y que tienen que tener bajo mano. Y farmacológico es que muchos de nuestros pacientes requieren terapia combinada y cuando van a sus citas nunca les escalan el tratamiento. Entonces, escalen tratamientos si sus pacientes los amerita. 75% de los mexicanos requieren tratamiento combinado y no los combinan, no los, no les suben las dosis, ¿ok? Y quiero introducirles un término que se llama la cronoterapia. La cronoterapia es el tratamiento individualizado en función del perfil circadiano de la presión arterial de cada paciente. Y podría así suponer la optimización del control de la presión arterial y reducción del riesgo cardiovascular. Es decir, no necesariamente, o sea, hay artículos que mencionan que no importa qué hora del día se la tomen la medicina, les va a funcionar. Pero sí hay pacientes que se benefician de la cronoterapia, que mejor se la tomen en la noche. Si yo ya sé que muchos de los pacientes tienen alta ingesta de sal, roncan, son diabéticos, se levanta caro. Si le dan el antihipertensivo en la noche, mal no va a estar. Es el mismo antihipertensivo que siempre han usado, es el mismo, es a lo mejor la misma dosis, pero probablemente van a salvar más vidas dándolo en la noche que en la mañana. Porque en la noche hacen el pico los antihipertensivos, o sea, donde si la vida media a lo mejor es de 24 horas, a lo mejor le dura 24 horas, que bueno, también es como para que repasen que antihipertensivos duran 24 horas y que antihipertensivos duran 12. Por ejemplo, si son árados, losartán y resartán, son dos veces al día. No existe el losartán y el resartán que dure 24 horas. Entonces, si yo lo doy en la mañana, ténganlo por seguro, que en la noche ya no funciona. Si se lo dan cada 12, sí, sí. Pero si se lo dan una vez al día, no. En la noche va a estar hipertenso. Entonces, telnisartán o el mesartán, esos sí son antihipertensivos que duran 24 horas. Entonces, si lo doy en la noche, pues sí va a durar hasta la noche siguiente. Pero el pico del antihipertensivo sí va a ser en la noche. Ya para cuando se vaya disminuyendo el efecto, pues va a ser de día. Entonces, aquellos pacientes que tienen hipertensión nocturna, pues les va a beneficiar más ese tratamiento. ¿Ok? Entonces, consideren la cronoterapia para sus pacientes. A lo mejor es el mismo antihipertensivo, a lo mejor es la misma dosis, pero es en la noche. O si es un paciente que yo ya sé que le hago el mapa y se toma su telnisartán con hidroclorotiazida en la mañana y veo que le hago un mapa y en la noche está hipertenso, pues dependiendo si está hipotenso en el día, veo si muevo la termisartan hidroclorotiazida a la noche o el medicamento que yo agregue que sea en la noche. ¿Ok? Hay que revisar la adherencia terapéutica como en todos los, todas las enfermedades, ¿verdad? Simplificar el régimen de tratamiento con las polipíboras que a lo mejor ya en una misma tableta incluyen dos o tres medicamentos. Hay que utilizar auxiliares como por ejemplo pastilleros o alarmas en aquellos pacientes que vemos que el esquema de tratamiento se está haciendo más complejo porque toma muchos medicamentos porque son varias enfermedades para que no olviden su tratamiento y disminuir el riesgo de infartos, embolias, eventos cerebrovasculares. Comunicar los efectos adversos a los tratamientos, si es un calzante agonista saber o explicarle al paciente que puede tener edema de miembros inferiores, si a lo mejor es un yeka pues explicar que a lo mejor puede haber tos, ¿sí? Hay que tener un seguimiento cercano a los pacientes, visitas de control, ¿ok? Y pues involucrar a los familiares. Por último esta diapositiva que es la última son las recomendaciones del artículo que les mencionó que salió esta semana de bueno en la revista de salud pública de qué cosas podemos hacer para aumentar el porcentaje de la población que diagnosticamos tempranamente para que sí tengan un adecuado control de la presión arterial, porque yo sé que todos ustedes saben diagnosticarla. Todos ustedes saben cómo dar un telnisartán, cómo dar un amlodipino, pero esto hay que reforzar, ¿ok? O sea, evidentemente hay que medir la presión arterial en todos los mayores de 20 años. Si hay sedentarismo, si hay obesidad, hagan un mapa. Digo, yo no los estoy viendo a ustedes, no sé como que más o menos qué edades tengan, pero si tienen hijos mayores de 20 años, un mapa, ¿ok? No saben si roncan, no saben si fuman, no saben, o a lo mejor sí saben, ¿verdad? Pero no saben si tienen hipertensión arterial nocturna. Entonces, mejor un mapa de más que un paciente de menos. Entonces, hay que reevaluar siempre el tratamiento, considerar que hay pacientes que ameritan más medicamentos más intensos, como les digo yo a los pacientes. Hay que asegurar o garantizar el acceso a los medicamentos, pues, por medio de las instituciones, ¿verdad? El IMSS, el Issste, este, la Secretaría de Salud, pues, utilizar los medicamentos que ellos tienen disponibles. A veces no salen de los Artaniel en Alapril y no saben que su institución tiene Perindofril, tiene el Ercanipino, que son mucho mejores medicamentos. Y sí los tienen las instituciones, nada más que no los utilizan. Este, hay que capacitar, pues, bueno, como estos cursos que precisamente son para volver a retomar temas que ya no sabemos, pero hay que volver a, ah, mira, no me acordaba de este detalle, ah, mira, no sabía que era aún más accesible, que sí lo puedo utilizar el mapa, ¿ok? Este, y pues, considerar que también educar al paciente es lo más importante porque estemos nosotros o no, el paciente tiene que saber detectar cuando está descompensado y que ellos tienen que tener un aparato para medirse su presión arterial, ¿ok? Y pues, muchas gracias. 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 Gracias.